La Lea es tu futuro Y en eso no pensas El misterio del alma Ha sido espiritual Intentas vencer Es difícil superar Si al abrir sus alas Se ha ido y ya no está Debo ver más allá Mis sueños tuyos En esa oscuridad Buscando desespero Perdido en este mar Por más que no lo esperes Lo encuentras nunca más Debo ver Más allá Sueños tuyos En esa oscuridad Soy mucho para pocos Y poco para muchos Hay días en mis noches Y noches en mis días Me río cuando solo Y solo cuando río Hoy lucho por vivir Tengo para luchar Así que se pierde La vida en este andar Observando mil caras Que te quieren ver mal No importa No importa Sé por qué Prepárate a luchar Si al abrir sus alas Si al abrir sus alas Se ha ido y ya no está No hay mucho para pocos Y poco para muchos más Hay días en mis noches Y noches en mis días Me río cuando lloro Y lloro cuando río Y lloro cuando río Hoy lucho por vivir Vivo para luchar Solo un gioco para poco Soy mucho para muchos Hay días en mis noches Y la luz en esta oscuridad Hasta la noche Vivo para ti Os modelos Un saludo Lucho por vivir Vivo para ti блок Fock Vivo para ti ¡Gracias!